¿Qué tal mis queridos amigos de YouTube? Gracias por estar aquí. Después de un asuntito que tenía, pues ya regresé. ¿Qué creen? Pues les voy a contar lo que está rondando por ahí por las redes sociales. Ustedes saben que Kimberly Lirena, la más preciosa, mejor conocida como La Mocatriz, sufrió una AMENAZA en Reynosa, Tamaulipas, por lo cual no se puede presentar de aquel lado. No sé qué esté pasando, qué le está sucediendo, qué es lo que la gente quiere, qué le pidieron para que no se presentara ahí. Algo está turbio y ella no lo quiere contar al momento. Pero ¿qué piensas tú? ¿Qué piensas sobre este caso que te estoy comentando? Porque también días atrás ella nos había comentado que ya hizo un chat, así es, hizo un chat vecinal, ahora sí que con toda la gente que vive ahí en esa colonia, porque se han dado pues situaciones de robo, se han dado situaciones, ahora sí que la gente que le gusta lo ajeno, ahí anda haciendo travesuras por donde vive Kimberly. Mucha gente está diciendo que probablemente de ahí empieza todo, pero de León, Guanajuato a Reynosa, Tamaulipas, se me hace como que muy, muy X. No, 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 ahí hay otra cosa, pero lo bueno que Kimberly ya hizo ese chat para estar al pendiente, todos los vecinos de lo que pasa. Ahora sí que también te comento, aquí donde yo vivo hay un super chat. Un super chat, ¿por qué? Porque hay muchísima gente, por si pasa algo, entre todos nos cuidamos. Así que ojalá y Kimberly, pues sí, se asesore bien para que no llegue a pasar cualquier cosa y pues ya tenga seguridad. Creo yo que ellas tienen el dinero suficiente como para contratar a alguien que las cuide, porque tú sabes que Osvaldo Sierra se echa a correr, así que no va a cuidar a nadie. Pero bueno, esperemos que esto no pase a mayores. Dale siempre invitándote a que le des like a este canal, con una bonita comunidad que tengo, Mari y el chisme perdido. Te espera, este canal es tu voz. Bye, bye.